¿Lucrados los intendentes? ¿Hasta dónde estiman ustedes? En función de lo que de forma preliminar están viendo, podría abrirse, ¿no? Sí, bueno, en función de la información que nosotros estamos recogiendo, de avanzar indudablemente que puede llegar a haber una participación de intendentes con particulares, particulares son las personas que tenían o que estaban representando las distintas empresas que llevaron adelante las contrataciones. Lo que sí surge a primera vista es que, indudablemente, que esto tiene que cambiar, se tiene que modificar. No puede ser que uno venga a buscar un expediente, por más que sea un municipio del interior, que no tenga una hoja de ruta. No existe expediente, no forman expediente. Son papeles sueltos, contratos sueltos, órdenes de pago sueltas. Si bien las archivan en unos biblioratos, pero no existe una hoja de ruta que es el expediente administrativo. No se sabe cómo seleccionar a la empresa, no se sabe cuál es el régimen de contratación, porque si estamos hablando de contrataciones directas o un concurso de precios, tienen que haber pedido presupuestos, al menos tres presupuestos, para hacer un cuadro comparativo. Bueno, de eso no existe nada. Hay unos contratos pelados, órdenes de compras peladas, en donde se le entregan, órdenes de pago, perdón, donde se entregan los cheques y son cobrados por las empresas. ¿Cómo sigue esto ahora, entonces? No, esto ahora sigue. Nosotros tenemos que seguir, hay que tomar testimonios, hay que buscar información en los distintos organismos del Estado, contaduría, tribunal de cuentas, y bueno, profundizar en el respecto de todas estas contrataciones que van a arrojar algún resultado positivo.